93.03 A la décima Me pegó y esa fue la que la voy a demandar Esa, 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 esa me pegó Te dijeran que crees que la dimos de baja hace un año Se derritió Se derritó antes de tiempo Ay no Bueno entonces, nosotros es que continuamos con nuestro tema de osos Creo que ya regresando lo más seguro es que estemos con nuestra ruleta Lo que voy a hacer es practicar un poquito de osos, ya nada más, un poquito Y nos vamos a la ruleta Porque si nos va a ir muy mal, eh ¿Dónde? A la ruleta Pues imagínate, vamos a cantar Afina el gallo Nosotros dos vamos a cantar Vamos a cantar, en serio No cantamos Ni modo Ay gallo Claudio Nos tenemos que improvisar Pero oye hijo, ponte vivo, hijo, es que hay que ser bien hijo Claro hijo, 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 tú puedes, hijo Sí, pero a ver, hazlo Pero a ver, canta una canción Con ese todo A ver Hay una fuente, hay un chorrito Se hacía grandote Se hacía chiquito Ponte vivo Ay, nos hemos visto Qué pena Te estás arriesgando a ser un oso si no te salió Es cierto Qué pena En serio que Ay no ya Vayamos a nuestro corto musical y ahorita regresamos También vamos a regresar ya con la pregunta Y con las canciones que nos acaban de pedir hace rato Ah sí, claro que sí Bien, bien, bien Sí, la canción Siguiente Que nos va a dar un hermoso corte Sí, vamos a cambiar de género Es una canción de Ska El grupo se llama La Tremenda Corte La canción se llama Tanto Amor Me Marea Me marea Te lo quiero quitar Quien me hizo a este bruto Me lo habrá de curar Si el sonido del viento O las olas del mar No te traen a mi puerto Yo no me salvarás Y en la oscuridad Mis lamentos no se oirán Solo la risa del pueblo Y la burla de Guardita falsedad No, no, no Nunca más, jamás Va a respirar Y nunca más, jamás Va a falpitar Y nunca más, jamás Va a recordar Tu risa que hoy se me está en el mal Jamás va a respirar Y nunca más, jamás Va a palpitar Y nunca más, jamás Va a recordar Tu risa que hoy se me está en el mal Tanto amor me marea Fue como de gritar Me morí en tu aliento Y en tu flujo fatal Soñaba con que el tiempo Nos pudiera esperar Diferencia de edades No debería importar Jamás La luna vuelve a brillar Y mi muerte anunciará Tu mala fe y pensamientos Extinguen mi alma De razón Jamás, jamás Va a respirar Y nunca más, jamás Va a palpitar Y nunca más, jamás Va a recordar Tu risa que hoy se mezcla en el mal Jamás Va a respirar Y nunca más, jamás Va a palpitar Y nunca más, jamás Va a recordar Tu risa que hoy se mezcla en el mal Tanto amor me marea No me quiero acordar Que subimos al cielo Es la tarde infernal Si tu historia y la mía Se vuelven a mezclar Con un beso mi vida Puedo resucitar Jamás, jamás Va a respirar Y nunca más, jamás Va a palpitar Y nunca más, jamás Va a recordar Tu belleza que hoy se mezcla en el mal Jamás va a respirar Y nunca más, jamás Va a palpitar Y nunca más, jamás Va a recordar Tu belleza que hoy se mezcla en el mal Jamás Va a respirar Y nunca más, jamás Va a palpitar Y nunca más, jamás Va a recordar Tu belleza que hoy se mezcla en el mal Ya estamos aquí amigos, de regreso aquí en Espacio Nuevo ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Les tenemos una sorpresa muy grandota A ver, pasemos lista DJ Presente Nubster, presente Esquitita 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 No, no está ¿Cómo que no está? Sí, déjenme explicar por qué no está Porque tenemos una sorpresota Tenemos una sorpresa especial Para todos los radioescuchas De Radio Romita ¿Sí verdad? Sí Yo pensaba que no se iba a hacer Yo tampoco Pero es que no sé Yo tampoco, pero bien Entonces Las sorpresas que te esquitita Fue por un invitado muy especial Para traer algo Bueno, alguien 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 muy, muy, muy especial ¿Tú has visto A Panochecita? A Panochecita A Panochecita ¡Vengo enojado! Es todos los miércoles en la noche Por el 7 Es Azteca 13, ¿no? No, Azteca 7 Bueno, este era Azteca Bajío Sí, este era Azteca Bajío De León, Guanajuato Viene directamente desde Cabajío Este, de aquí de León, Guanajuato Viene nuestro amigazo El pibe El pibe de A Panochecita El pibe de A Panochecita Viene a echarnos aquí unas retillas Con los temas Más medio con la palabra canta Y ahí Vamos a ver Vamos a ver qué tan Qué tan bueno es para improvisar Ajá Es bueno para hacer bromas y chistes Para ver qué tal Si es bueno para improvisar Es bueno para salir ahí A Panochecita Bueno, es bueno en todo Es un profesional En todo Pero pues Vamos a ver qué pasa Sorpresota Entonces mi amigo DJ Como no está nuestro Amiga Skydita Te toca a ti Acompañarme en este ratito Ah Te estoy acompañando Creo que lo dijiste muy, muy, muy Me da miedo No te creas Lo dije así con buena cosa Con buena cosa Entonces mientras nuestro DJ Tende ahí su cosa esa Vamos a platicar de los osos Y bueno De hecho De hecho Un interrupción Interrupción, interrupción Interrupción Ustedes, ustedes Amigos de chat Platícanos un oso No han platicado nada Jony K no ha platicado nada Ángel Tenemos una llamada al aire Ah, una llamada al aire Sí, bueno Bueno, bueno Ah, es Pau Claro que sí Aló Ah, sabe Estoy aquí con nuestro invitado especial De la radio Adivina quién crees que es Ay, pues ya nosotros Ya casi dimos una Ya dimos como un adelantito Pero, pero Sí, dimos una pista Pero a ver, a ver Confírmalos 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 ¿Dónde? Confirma Ah, no Pues ahorita Ahorita llegaremos Él y yo A la cabina Y les tenemos Nosotros Dándoles el comunicado Y más aparte ¿Qué? Y más aparte Estaremos diciendo Su historia Cómo fue que llegó A donde está ahorita Ajá ¿Una pista? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Ah, es de León ¿Quién es de León? De León, Guanajuato De ahí De ahí de Debe a este cabajío Ya casi te Ya vienes de regreso Casi, ¿no? Claro, ya andamos de regreso Ya Medito Y vamos Estamos aquí en los portales Estoy caminando junto Con él Con el pibe Con el pibe Así que Ustedes quieran Platicarme Y nosotros Ahorita regresamos Los dejo con ustedes Chicos de Espacio Luke Con Luke Y nuestro queridísimo Dj ¿Ale das un buen Recorrido turístico? Claro, claro No, no, no No vamos a hablar mucho Ya vamos en camino Ok, bueno Ahorita nos vemos acá Entonces, ahorita llego Diviértanse No hay cosas malas Sin mí Ok, bien Ya viene ya nuestro amigo Nuestro compañerísimo El pibe Este, viene a menizernos La tarde Y a jugar con nosotros A la palabra canta Bien, entonces, ¿verdad? Sí, el pibe Buen muchacho, ¿eh? Sí, fíjate que Que, fíjate que Una vez lo vi en la tele Yo lo vi Yo también Yo lo mire en la tele Y de ahí anda No, ché Sí, que está Fíjate que Él hace, ¿qué? Como reportajes urbanos, ¿no? Sí, reportajes urbanos Y aparte Más participan los sketches De comedia Y todo eso Es más de comedia Sí Un sketch informativo Aparte más de comedia De hecho, lo principal Es de comedia No, pero fíjate que eso Eso de las Como entrevistas Este, urbanas Ahí en la calle Estaría bien hacer uno, ¿no? Ajá Ahí ponerlos ahí en el jardín O sea, entrevistar a alguien Oh, sí, sí Pues te cae un tema ahí Para, pues, para que La gente que nos escucha Que no es de aquí De zona local Ajá Este, pues, para que conozcan, ¿no? Cómo Qué es lo que piensa la gente De aquí de Romita, ¿no? O sea, hacerlo más Todavía más en vivo Ahí en la Pues estará bien Fíjate Sí Que tal para otro domingo Pero hay que platicarlo bien Sí, hay que planearlo Planearlo bien todo Y el domingo estaremos Bueno, si se puede Y si lo hacemos Desde el jardín Transmitiendo en vivo Sacando temas Para la gente que no es de aquí Para que nos conozca más En los de Romita Así es Sí, estamos aquí Apps del invitado Que te vamos a tener hoy Ajá ¿Qué les parece si Si les ponemos el Facebook De él ahí Se los mandamos ahí Mándaselos ahí por el chat Por el chat Sí, mira, aquí está El pibe Apa nochecita Esa es la página Esa es la página De él De página oficial De Facebook Ajá Al Facebook Para mí Sí Apa No 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 Esa es la página oficial Entonces ahí está El Facebook ¿Cómo crees que le esté yendo ahorita En el pequeño viaje que está teniendo ¿No? Pues ya no sé En compañía de Skatita Si no se pierden Skatita Es muy fácil De que se pierda ¿No? Sí De repente Se va a meter por una calle ¡Chin! Para quien era Se va a regresar otra vez Al punto donde empezaron Y caminaron otra vez Si se pierde Y luego con este Con pibe Ahí Vamos a tener que irlos a buscar ¿No? Creo que sí Bueno ¿Quién se va a quedar aquí Con nuestros amigos De Espacio Noob? Los dejamos con canciones ¿Qué problema es? No No Pero pues lo mejor Y la buena vibra Es estar transmitiendo Y estar en En convivencia Así En una relación Así En vivo ¿No? Ajá Bueno Eso sí tiene razón Fíjate ahí En el chat Nos preguntan ¿Dónde está Skatita? Lo acabamos de escuchar Esta fue por nuestro invitado especial Que es el pibe Este Viene directamente De Azteca Bajío De Apanochecita Y viene ahí Sí Viene ahí Acompañado de la Skatita Mejor que ella Ya de venir ahí por ahí Ya Crees Siempre sí Ya Sí Está dando vueltas La invocamos Sí De repente va a entrar No Va a entrar a cabina Pero no No Pero sí Espero que no se tarde mucho Porque igual Si se nos pierden No sé ¿Qué vamos a hacer? No, no, no Bien tus amigos Y por ahorita Estamos a punto de finalizar La transmisión de Spreaker Pero no se preocupen En dos minutos Recargamos Y volvemos con más Vale, vale, vale Sí, también aquí Les recordamos a todos Los que nos escuchan Que si quieren una Una canción en especial ¿No? Ajá Las páginas ¿No? Para que estén al pendiente Ahí checando la información Ahí en internet Ah, bueno Por ejemplo Mira, en Facebook Nos encuentran Primero de Radio Romita Porque es el Claro, claro El principal es En Facebook Nos encuentran como Radio Romita GTO Así Ahí pueden mandar Sugerencias Desde Facebook Ajá En Facebook Ahí nos pueden encontrar Y pueden mandar Sugerencias así De todos los programas Que hay aquí La programación También También le recordamos Que Radio Romita No solo hace radio También cubre eventos Vamos a eventos Cubrimos así cosas Y así Para que ustedes Estén informados De todo lo que Muy dinámica Toda la relación En todos los ambientes Ajá Ahí mero Y nuestro Facebook Acá De Espacio Noob Es, claro Espacio Noob Y ahí nos pueden agregar Como amigos Y ahí platicar Es espacio N-U-P Ajá Sí Espacio N-U-V Porque Nos están informando algo ¿Qué? Como que se están acercando Hoy Como que Como que están entrando Ajá Hasta estar de regreso Pau Creo que ya llegó Sí ¿Pau? No Bueno, es que yo así Le digo ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?